Bueno, se llegó el plazo y no se cumplió con lo acordado. Esto es lo que denuncia el líder del Subdacobáez en relación al pago del aguinaldo, incluso la primera quincena de enero del 2014. El secretario general del Subdacobáez comentó que el Estado no aporta el 50% que le corresponde para liquidar salarios y demás prestaciones para el sindicato, lo que ha provocado un déficit de alrededor de 500 millones de pesos y consecuencias de gravedad como la retención de la primera quincena de enero, hecho que no tiene precedente en la historia de este sistema educativo en la entidad, por lo cual trabajadores de los planteles se manifestaron en sus instalaciones principales para exigir su remuneración económica ya elaborada. Miren, pues la explicación que se nos da es que no se tiene el recurso, no se tiene el recurso para hacer frente a estos compromisos plasmados en contrato colectivo. A nosotros lo que sí no se nos hace grave, ya fuera de los bonos e incluso hasta la parte del aguinaldo, que no deja de ser importante, lo que sí se nos hace grave es la retención de la quincena de los compañeros trabajadores, de más de 1.500 trabajadores. Hasta el cierre de esta redacción, la dirección les prometió liquidar la quincena en cuestión de horas, mientras que el restante del pago de aguinaldo se depositaría el viernes. Debido a este hecho, algunos trabajadores han tenido complicaciones para el pago de hipotecas, vehículos y otro tipo de compromisos que no han podido ser atendidos por la retención, situación por la que incluso se estudia la posibilidad de proceder penalmente. Aquí lo complicado es que hay compromisos que se tienen que cumplir por la dirección, como lo es la segunda parte del aguinaldo y los bonos pendientes. Si bien es cierto, terminamos mal los compromisos de diciembre, se nos paga hasta el 23 de diciembre y ahora se nos retrasa, pues estamos valorando también la posibilidad de una inconformidad, pero ya por la vía legal. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.